Música 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 Vamos a salir a la calle A ver que reacción Se van a llevar la gente Cuando vean El Big Bobby Versus Y muy poco Música Claro, crean que Yo estoy embosco Yo te conozco Ya suena la biolti? No, claro que no Igualito Ya lo pense tambie El tamaño solamente, el tamaño solamente, el tamaño solamente No puedo argumentar nada ante esa lógica Ay, pero que idiota Cruza, cruza Ven, dale pa'ca, ven Ay, que grabando lo que está Yo lo sé, tú dime Dale pa'ca, ven Está asustado después del tiro Nadie se ha preocupado tanto por mí Eso no se puede decir ahora Coño, loco, ¿cómo estás? ¿Qué vas a buscarme? ¿Cuántas cosas? Va a ser tu barinada Qué agradable sujeto Y eso que decían que nunca iba a servir para nada ¿Acaso no lo viste venir? El macho El que fue El que es muy grande Cielos, qué macizo Oye, güey, no me... ¿A quién que se parece? ¿A quién? A mí mismo Ok ¡Huele a venganza! ¡Huele a venganza!